Quizás la más espectacular y la más famosa muestra itinerante de ciencia interactiva en el mundo, respaldada además por el Instituto Max Planck de harto prestigio científico. Y usted puede ir con su familia, con sus amigos, es gratis. No se pierda este video que hemos realizado en exclusiva aquí en Sofimania de lo que va a poder ver en el túnel de la ciencia. El túnel de la ciencia es una exposición que tuvo su origen en Alemania. Es promocionada, propuesta por el Instituto Max Planck, uno de los institutos de investigación más famosos, más importantes del mundo. Tuvo su origen en el año 2005 en Hannover, en Alemania. Luego se constituyó en una exposición itinerante que ha viajado por diferentes partes del mundo, mostrando los últimos avances, los avances frontera, diría yo, respecto de las ciencias básicas más importantes. La exhibición intenta mostrar diferentes aspectos de la realidad del universo. Desde el origen mismo, haciéndose preguntas de cómo se inició el universo, tocamos temas como el Big Bang, qué pasó con el tiempo inicialmente. Luego vamos a preguntas un poco de mayor nivel, como qué son los átomos, o de qué están compuestos los átomos, sus partículas elementales. Vamos a preguntarnos sobre la célula, moléculas. Otras estaciones hablan del cerebro, su composición, y los últimos avances y conocimientos respecto de él. Posteriormente nos hacemos preguntas un poco más elevadas, como, por ejemplo, hacia dónde va la humanidad, respecto de temas de energía, de temas de supervivencia de especies. Es importante visitar esta muestra para darnos cuenta hasta dónde ha llegado la ciencia hasta el momento. La ciencia avanza a pasos agigantados, y lo que mostramos ahora son las últimas investigaciones, las investigaciones frontera, decimos nosotros, respecto de las diferentes disciplinas básicas en las ciencias.